pues una vez más ahora otra vez en michoacán y otra vez la gente del cártel jalisco que se está enfrentando a la contra en esta ocasión ahí en los reyes y tocumbo hubo incluso despojo de un autobús bajaron a los pasajeros le prendieron fuego hicieron retenes hicieron retenes para revisar la gente que pasaba y la que no podía pasar las camionetas con los logos de los las letras las siglas del cártel jalisco nueva generación o sea con total descaro eso es lo primero que informa este animal político está en muchos medios en muchos medios por ejemplo aquí radio fórmula suspenden clases en michoacán tras retenes del cártel jalisco o sea de verdad es de locura lo que es demencial lo que pasa en méxico todos los días pasa algo así habla acá la jornada de balaceras y retenes en michoacán dos heridos me parece que la más completita es esta de animal político hombres armados queman un autobús y hacen retenes en los reyes y tocumbo un grupo de hombres armados obligó a pasajeros a bajar de un autobús y luego quemaron el vehículo en la tenencia de santa inés municipio de tocumbo bloqueando el camino reportaron los medios locales según reforma desconocidos a bordo de varias camionetas se ubicaron en la carretera que cruza los municipios de tocumbo y los reyes y establecieron retenes para realizar revisiones de vehículos uno de los retenes se ubicó a la altura de atapan de acuerdo con cuadratín también había presencia de civiles armados en cotija y tingüindín los medios locales indicaron que los hombres armados utilizaban ropa tipo militar estaban encapuchados y portaban fusiles barret calibre 50 además de rifles ar-15 y ak-47 las camionetas en que se les observó según la voz de michoacán tenían las siglas del cártel jalisco escuelas de la zona suspendieron clases ante el temor de hechos violentos notimex señaló que estos hechos se dieron luego de enfrentamientos reportados esta madrugada en los municipios de lázaro cárdenas e hidalgo entre presuntos miembros del cártel jalisco y ex autodefensas es lo que reporta animal político tomando varias fuentes y vean esto que publica loba indomable dice y tiene razón mientras lópez obrador pero yo aquí le agregaría algo a lo que dice loba indomable mientras lópez obrador y el delincuente silvano aureoles afirma uno y otro que su gobierno no apagar el fuego con el fuego la violencia con la violencia en michoacán se recrudece la violencia en la región de los reyes y tocumbo un grupo armado incendia un camión de pasajeros en la tenencia de santa inés y coloca este pequeño videito donde se ve allá el fondo el humo déjenle bajo para que no se ahí está donde donde se ve allá al fondo no el humo de este vehículo que incendiaron otra vez enfrentamientos en michoacán hay una nota de la de la jornada la cerré desafortunadamente ya ni para abrirla que habla en la jornada pueden entrar a verlo decir algo así como balacero y retenes en fin dice que encontraron vehículos también con manchas de sangre habla precisamente de una camioneta de estas volkswagen armada en la que encontraron rastros de sangre y habla de una persona que fue herida una una mujer una bala perdida en fin y en esta camioneta pues encontraron sangre y entonces dice que probablemente si hubo muertos todavía no sabemos y pues yo les pregunto ustedes han visto a silvano todavía vive todavía gobierna michoacán yo tiene rato que no lo veo cuando sales para decir pendejadas como lo último que dijo cuando mataron a los policías ahí en aguililla no entonces que nos explique dónde está silvano y ahí está la estrategia de la de seguridad en michoacán pues es esta la estrategia es que no haya estrategia así como en todo el país hay otros vídeos que bueno es el mismo vídeo pueden seguir esta cuenta de loba indomable ella publica cosas interesantes miren este otro es un vídeo un vídeo cortito supongo que lo que si miren los bloqueos con camionetas eso es lo que está mostrando red esto es un retén increíble las camionetas y ahí están increíble de verdad armados hasta los dientes no son poquitos que barbaridad no sé cuántas camionetas y cuántos tipos hay ahí retenes en carreteras pero no retenes del gobierno el gobierno brilla por su ausencia vamos a poner otra vez déjenme ver dónde dice que es esto a ver ahí estaba el letrero es que no lo vi se lo voy a dejar al final este vídeo atapan sí es increíble no en la tapa nada pues aquí arriba dicen atapan ahí está el letrero de atapan es la entrada miren yo conozco este lugar conozco este lugar he pasado muchas veces por ahí pase muchas veces por ahí pero vean nada más no utilizan camionetas para colocar retenes vean con las llantas traseras en la cuneta y aquí se ve no la cantidad de camionetas no sé a lo mejor contándola serían 20 30 no lo sé pero vean ahí está la bola de cabrones armados sí con uniformes de estos color khaki de camuflaje impresionante de verdad y aquí hay una blindada de estas a las que les colocan creo que es esta blanca a ver si la puedo detener ahí está estas le colocan esto en la parte de atrás y ahí ponen el el fusil calibre 50 no son verdaderos autos de combate no es que es impresionante lo que pasa en michoacán impresionante se está desbordado el país cómo es posible que se siga negando a aceptar que está desbordado el país la violencia está imparable por todos lados otra vez michoacán otra vez y estos hasta que no provoquen la desaparición de la contra que a mí me parece que va a ser más fácil que terminen acabando con los viagras y con toda esta bola de criminales que están allá a que el cártel jalisco pierda no pero esto está igual encendido como en el estado de guanajuato y el cártel jalisco tiene billete y tiene gente como para seguir creciendo dentro de del estado de michoacán hasta que desaparezca los otros estos viagras y estos abuelos por ejemplo son a los con los que trae pleitos muy amigos del narco mireles por cierto increíble lo que pasa en michoacán en serio que sí les dejo este videito al final para que lo observen ustedes saludos a todos saludos a todos o Gracias por ver el video.